Hola, buen día, ¿cómo andan? Bueno, hoy les traigo algo simple. Ayer sobró pan y voy a hacer unas tostadas. Vamos a aprovechar este pan, unas tostadas saborizadas. Los corté en rodajitas finitas y voy a preparar un aceite condimentado para ponerle arriba. Esto no es biotético. Le vamos a agregar condimentos. Ahora les muestro. Los condimentos son los mismos de los que ustedes prefieran. Yo le pongo orégano, provenzal, ají molido y albahaca molida también. Bueno, ya salió la primera tanda de tostaditas. Estas, miren, bien sequitas, listas. Las dejamos enfriar para poder meterlas a un frasco o a una bolsita. Y esto les dura un montón de tiempo. Les voy a mostrar cómo hago mi puré. Tengo papa hervida. Vamos a pisar. Bien. Tengo la papa ya pisada. Le voy a agregar un chorro de aceite. Voy a ponerle un poquito de pimienta blanca. Y le voy a rallar nuez moscada. Ya le rallé la nuez moscada. Voy a seguir pisando un poco más porque no me gusta el puré con grumitos. En realidad yo nunca consumo puré, pero bueno, como a mi hijo mayor me gusta el puré de madre. Como yo no consumo casi lácteos, para estas ocasiones en que necesito un vasito de leche, que tengo en la heladera de leche en polvo. Entonces preparo y no desperdicio. Solamente para, un poco para usar nuestras ocasiones. Le voy a agregar un huevo. Le voy a agregar un huevo. Y bastante queso rallado. Rallado. Sigo mezclando. Y ahora sí, le voy a incorporar la leche. Creo que preparé igual, demasiada leche. Y este es el preparado de mi puré, que después va a ir a calentarse un poquito. Cuando estén las milanesas ya listas. Le voy a agregar un poco más de leche porque me gusta que quede bien cremoso. Y listo amigos. Si les gustó, digamos que esta sería una comida para principiantes. Lo más difícil acá sería pelar las papas. Así que, manos a la obra. Que pasen lindo domingo. Y los espero en la próxima receta. Bye, bye.